La primera ministra británica, Theresa May, insistió en que no hay alternativa a su acuerdo con Brexit, a pesar de que enfrenta la posibilidad de una derrota cuando los legisladores lo voten la próxima semana. Ella habló durante su sesión semanal de preguntas y respuestas en la Cámara de los Comunes en medio de la creciente preocupación de que el Reino Unido dejará la Unión Europea sin un acuerdo dentro de menos de tres meses. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, acusó a May de perder imprudentemente el tiempo y de pedirle rescate al país en un intento de chantajear a los legisladores para que se espalden su acuerdo. May respondió que la única forma de evitar un Brexit sin acuerdo era votar por él. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.